Amigos de NBA LATAM, hubo un sorteo y hubo una ganadora que invitó a su amiga a un sorteo exclusivamente para Argentina, tratándose de la visita de San Lorenzo Almagro, el equipo argentino aquí a la NBA. Sabrina invitó a Giselle, felicitaciones. Muchas gracias Leo, la verdad que es un orgullo estar acá viendo a San Lorenzo y a los Cavaliers, yo personalmente soy muy fan de los Cavaliers, soy muy lebroncista. Claro, agarraste esa época. Agarré toda la época de Lebron y la verdad que estar en la casa del rey es, no sé, es fantástico. Estar en la casa del rey pero sin el rey. Sin el rey, pero bueno. Es así, quedó el fanatismo. Obviamente, no, aparte bueno, me encanta Kevin Love y particularmente simpatizo a San Lorenzo ahora que los conozco, o sea, nunca vi un partido de básquet local, pero me gusta mucho el deporte, así que eso es muy bueno. Y a usted Giselle cuando le dijeron, mirá, gané un sorteo, Cleveland, dos personas, todo pago, ven NBA, vamos, ¿no? Yo no le creía, le pregunté 80 veces si era cierto, si era cierto y bueno, nada, después pidiendo permiso por todos lados para que me deje faltar el trabajo para venir, así que agradecida. Y agradecí mucho con ella. Gracias a todos los jefes que la dejaron faltar para poder vivir este momento, ¿no? Agradecida con NBA Latam para permitirme vivir esta experiencia que es magnífica. Muy bien. Cuando viste que había sido la ganadora. Empecé a gritar en la oficina, empecé a gritar, empecé a gritar, mis compañeros decían, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y me dicen, no, me gané, me gané un viaje para dos personas para ver un partido de básquet, le digo. Así que no, fantástico. Bueno, después de esta cita me parece que las dos tienen que ir a la cancha de San Lorenzo a ver un partido en la cancha de San Lorenzo juntas, ¿o no? Sí, sí. ¿No fueron todavía? No, 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 pero tenemos que ir, sí. No, no, obviamente llegamos a Argentina y vamos a ver el fixture y a ver cuándo vamos a la cancha de San Lorenzo, totalmente. Bueno, última, dieron una vueltita por Cleveland, que es simpático, chiquitito, pero no sé cómo les cayó, ¿la pasaron bien hasta acá? Nos encantó Cleveland, la verdad, una ciudad muy limpia, muy tranquila. Sí. Y la verdad que hicimos de todo un poco, hicimos compras, recorrimos el estadio de fútbol americano y bueno, y el museo de rock and roll, una maravilla. Sí, muy lindo, ¿le gustó todo entonces? Sí, muy lindo, aparte vimos todas casas decoradas con Halloween, la verdad que muy lindo todo el espíritu que manejan acá también. Ya en octubre empieza la movida Halloween. Sabrina y Giselle, las ganadoras de este concurso exclusivo para Argentina, para tratar de ver aquí a este equipo argentino que es San Lorenzo, que está haciendo historia, que está jugando NBA, felicitaciones chicas, gracias por participar y saludamos a todos los que están ahí, que lamentablemente no pudieron venir porque había un solo premio, lo ganaron las chicas, bien, felicitaciones. Muchas gracias a todos y la verdad una maravilla. Anótense en los sorteos porque la verdad que los sueños se hacen realidad. Funciona, adiós.